El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y desde un tango Rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Pues de veinticinco años Y vos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías sin existir todavía Si desapareció Él y aparecerá Creyeron que murió Y aquí se nace Aquí la vida renace No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Pues de veinticinco años Y vos existías Y vos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Pues de veinticinco años Y vos existías Y vos existías Sin existir todavía ¡Gracias! ¡Gracias!